En el día de Navidad os venimos a contar la historia del equipo de Santa Claus. Y sí, habéis oído bien, Papá Noel tiene equipo de fútbol. Esta misma noche, Papá Noel ha visitado las casas de todo el mundo llenando de ilusión sobre todo a los más pequeños de la casa. Pero es que la figura de este personaje tiene un alcance que va más allá, también en el fútbol. Os estamos hablando del FC o fútbol club Santa Claus, en la ciudad finlandesa de Rovani. Sí, os estaréis preguntando, es en el territorio de Laponia. El FC Santa Claus nació en el año 1992 por la fusión de otros dos clubes, el Rovaniemen Reipas y el Rovaniemen Lappi, dos de esta ciudad finlandesa. Y solo un año más tarde, en 1993, ya disputaban partidos en la tercera división de Finlandia. Los colores de este equipo ya los estaréis intuyendo. El rojo y el blanco, como Papá Noel. Eso sí, el equipamiento se extiende un poco más allá. Y es que, al estar a 10 kilómetros escasos del círculo por alártico, siempre tienen que llevar térmicos. Y es que, en la zona, nunca se pasa de una temperatura que no sea bajo cero. Aunque pueda parecer un equipo pequeño, lo que aquí en España llamamos equipo de barrio, este club ha llegado a disputar partidos en la segunda división de Finlandia, siendo este su mayor logro. Y es que, hace escasamente dos años, militaban en esta división. Otro de sus mayores logros ha sido lograr la Midnight Sun Cup, en 1994. Además de algún otro trofeo en torneillos amistosos. Pero lo que los aficionados recuerdan con especial cariño es ese amistoso que disputó el FC Santa Claus contra el Crystal Palace en 1997. Un equipo muy especial, con un personaje muy especial en estas fechas. Desde Pichichi Media os deseamos unas felices fiestas, Pero recordad, antes, dadle like, suscribiros y ponednos en comentarios qué os ha parecido el equipo de Papá Noel. ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!